En la política si quieres estar en el poder, no importa si no se gana la carrera principal. Con que obtengas un puesto de diputado, alcaldía o algún puesto de cualquier área, les es suficiente. Así son hoy en día algunos diputados que ante la raza de Morena perdieron su registro de su partido y hoy buscan seguir viviendo del erario público. Como estrategia, algunos expresidenciales y gobernadores decidieron hacer alianzas y semejarán sanar heridas y pelear por un puesto aunque sea de alcalde. El pretexto y argumento que muchos de ellos dicen es por México. Pero no se trata solo de chapulines, sino de regresos que marcarán las elecciones. Pues muchos de los que participan son exgobernadores con distintos señalamientos legales. No se olviden de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y de visitar nuestra página web. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada.